Hola chicos, ¿qué tal todo? Ya está aquí vuestro amigo y vecino Lemon Arcade. Fallout 4 se sitúa en el gran mundo abierto de Boston, Massachusetts, en el año 2287, pero ahora conocido como el páramo de la Commonwealth, que nos ofrece un mapa grandísimo para explorar. Sin embargo, incluso uno tan enorme como el de esta entrega de la sala tiene que tener algunas limitaciones. De hecho, si nos desviamos demasiado en cualquier dirección por la Commonwealth, acabaremos encontrando un muro invisible o alguna barrera que nos impide salir de la zona jugable. Afortunadamente, ajustando algunos archivos del juego y usando los comandos de la consola adecuados, podremos explorar más allá de estos límites impuestos, dejándonos explorar zonas, ubicaciones y lugares que nunca deberíamos de haber encontrado. Aunque mucha parte de las regiones fuera de los límites establecidos pueden ser bastante aburridos, ya que consisten en muchísimo terreno plano compuesto de texturas de baja calidad, Bethesda escondió muchos easter eggs en bastantes áreas inaccesibles, todos ellos divertidos y pequeños detalles secretos que definitivamente hacen al juego mucho más emocionante. Por todo ello, en el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a algunos de los mejores easter eggs en el top 5 secretos de fuera del mapa, que probablemente te perdiste en Fallout 4. Comenzaremos el vídeo de hoy a unos cuantos kilómetros alejados de la propia Commonwealth, frente a la costa de la isla de Acadia, disponible desde que salió el primer gran DLC de Fallout 4. Advierto desde ya que la expansión de Far Harbor va a hacer múltiples apariciones en este vídeo, por todo el contenido que trae, y es que tiene demasiado para dejarlo pasar así como así. De todos modos, mientras que el juego nos permite explorar completamente toda la isla de Acadia, desde la costa hasta la costa resplandeciente, Acadia está rodeada por una serie de islas menores y pequeñas, muchas de las cuales están justo detrás de la pared invisible, pero afortunadamente tenemos comandos de consola para llegar más allá. En realidad, no hay nada especial en la mayoría de estas islas inaccesibles, solo unos cuantos árboles colocados de manera extraña y demás, pero en una de ellas, ubicada al noroeste de Acadia, encontraremos cosas realmente interesantes. Varias casas y estructuras completamente amuebladas espolvorean todo este extraño lugar, y toda el área está sorprendentemente bien detallada para ser un lugar que se supone que no deberíamos poder visitar. Es decir, hay objetos saqueables, esqueletos meticulosamente colocados que nunca deberíamos de haber visto, e incluso puntos de iluminación colocados manual e individualmente. Honestamente, me sorprende por qué no podemos aventurarnos aquí en el juego normal. Esta pequeña isla está tan bien desarrollada como cualquier área en el resto del mapa y en el continente, pero aún no has visto lo que considero la referencia más graciosa. En la costa más occidental de este lugar hay un baño exterior, que es, atentos a esto, exactamente igual al de la introducción de la película de Shrek de 2001, y si abrimos la puerta descubriremos que está ocupado por una criatura de fantasía. Un gnomo de jardín está cagando tranquilito, o quizás no tan tranquilito porque está completamente metido dentro de la atafa del váter. Además, hay otro gnomo parado frente a algo de comida en una silla playera cerca del extremo norte de la isla. La verdad es que es curioso cómo Bytesda fue tan lejos como para asegurarse de que, si alguien se pone a explorar detenidamente, el sitio tuviera algunos premios curiosos. Aunque todo esto esté bloqueado o prohibido, esto solo hace que sea aún más sorprendente el hecho de que sea así. Supongo que este es solo otro de los muchos, muchos misterios de este increíble DLC. A continuación en nuestra lista, voy a hacer aquí un poco de trampa y llevarte a una ubicación introducida con el DLC de Far Harbor, pero que no está solo fuera del mapa del mundo jugable, sino que ni siquiera está en los bordes del mapa. Veremos el conocido mundo del RJ Angler Test, también conocido como Clara Land en los archivos del juego. Pero de nuevo, este lugar ni siquiera está conectado con el mapa del mundo. No puedes encontrar una puerta que conduzca a él, ni lo encontrarás si te alejas caminando lo suficiente en línea recta hasta el infinito. La celda RJ Angler Test existe en su propio mundo privado, solo accesible mediante el uso de comandos de consola. Madre mía, ¿no es una región extraña para explorar? Verás, esta fue un área construida por Bethesda en algún momento durante el desarrollo de Far Harbor y aparentemente se usó para diseñar y probar varios activos que eventualmente se terminarían añadiendo, o no, a esta expansión. Cuando te teletransportes aquí, llegarás a una pequeña isla situada junto a una isla mucho más grande, dominada por un gran faro, pero que tiene todo tipo de cosas extrañas en ella. También tiene un par de lo que supongo que se les podría llamar pueblos, aunque son más bien áreas cubiertas de edificios, uno en el lado oriental de la isla y otro en el lado occidental. El del lado que está al este, está notablemente menos concurrido de objetos, pero está lleno de todo tipo de escenas extrañas. Hay una rata topo con un sombrero de capitán montada en una motocicleta, un par de bolos que parecen estar casándose en medio de una boda o algo así, y esqueletos en todo tipo de posiciones extravagantes. La verdad es que es absurdo y bastante gracioso. Algunas de las escenas de por aquí también se pueden ver en otros lugares reales en Far Harbor, por lo que es probable que Bethesda estuviera usando Clara Land para hacer una lluvia de ideas y crear ubicaciones y objetos de aspecto interesante o divertido, y que más tarde decidirían cuáles añadir realmente en el DLC. También curiosamente hay mucha evidencia que sugiere que los desarrolladores estaban probando específicamente el concepto de hacer que los esqueletos salgan disparados lejísimos utilizando explosivos, ya que a lo largo de esta zona también hay un montón de minas terrestres creativamente escondidas debajo de huesos, esperando a que las actives y que veas las consecuencias. Desafortunadamente el resto de esta zona no es tan divertida, ya que consiste principalmente en estructuras en posiciones aleatorias, aunque en el lado norte de la isla hay un montón de letreros flotando y se ven bastante chulos. También hay un pedazo de faro en el centro del lugar y está guapísimo, pero como ya he dicho, todo lo demás son en su mayoría edificios y barcos normalitos. Ahora bien, una última cosa que quiero mencionar es que este lugar se llama oficialmente en los archivos de juego como Zelda RJ Angler Test, como ya he dicho, pero que tiene el título asignado de Clara Land, y es de esta forma en realidad como lo hemos llamado en el mapa y en la pantalla de carga. Clara Land es probablemente un guiño al artista ambiental principal de Bethesda Game Studios en Fallout 4, Clara Strouders, quien probablemente tuvo mucho que ver con este mapa. Así que tenemos que darle las gracias a ella por darnos unos minutos adicionales de exploración en este increíble juego, incluso mucho después de haber pensado que ya lo había visto todo. Llegamos al número 3 y volvemos al mundo real. Bueno, más o menos. Volvemos a ver específicamente algunas de las cosas extrañas que existen cuando cruzamos los límites del espacio jugable del escenario de antes de la guerra. Por supuesto, como todos sabemos, Fallout 4 comienza con una breve secuencia en Estados Unidos en el año 2077, donde pasaremos nuestros primeros 15 a 20 minutos libres de toda radiación, en una de nuestras únicas experiencias en el mundo de antes de que caieran las bombas. El entorno es bastante controlado e increíblemente lineal, ya que ni siquiera podemos salir del vecindario de Sanctuary Hills, pero al usar los comandos de consola para escapar de estos ceñidos confines, se pueden encontrar algunas cositas muy interesantes. Por un lado, más allá de Sanctuary, parece que Bethesda simplemente pintó las carreteras del juego en las propias texturas del terreno, lo que, desde la distancia, supongo que podría dar la apariencia de carreteras y de una ciudad, pero de cerca es simplemente increíblemente cutre. Además, varios rascacielos del centro de Boston también son visibles, incluso con modelos y texturas únicos y menos erosionados que los de su contraparte postnuclear. Personalmente me pareció algo bastante sorprendente, porque es que de todos modos nunca veremos estos rascacielos estando en el escenario de antes de la guerra. No son visibles desde ningún ángulo, pero Bethesda pensó en colocarlos aquí con texturas diferentes al estar limpias, pero ¿por qué? Me aventuró a decir que tal vez pensaron que los edificios serían visibles para el jugador después de que subiéramos a la pequeña colina donde se encuentra situada la entrada del refugio 111, pero incluso entonces el horizonte del centro de la ciudad está demasiado oculto por las copas de los árboles y demasiado lejos en la distancia. Pero bueno, cualquiera que sea la razón detrás de estos modelos y texturas únicos, es posible que nunca la sepamos, pero es bueno saber que para algunas cosas se tomaron su tiempo. Para nuestro puesto número 4, tenemos que, en el centro de Boston, justo al otro lado de la calle del Samrock Taphouse, existe un gran rascacielos en el que no podemos entrar. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene esto de interesante? Hay muchos edificios abandonados en Boston a los que no podemos entrar. Pues bien, lo que pasa con este concreto es que en realidad tiene un interior que sí que podemos visitar, solo que, de nuevo, no es accesible sin la ayuda de comandos de consola. Referido como Z sin usar Financial 23 en los archivos del juego, el interior de este rascacielos realmente existe y está sorprendentemente bien hecho. En su mayor parte, el área se siente como una dungeon normal de Fallout 4, poblada por una pequeña banda de saqueadores, pero con algunas peculiaridades interesantes. Por un lado, este lugar está claramente sin terminar. Nos encontramos con problemas de texturas evidentes, iluminación extraña y loads o niveles de detalles de exterior que podemos ver a través de las ventanas y que nos pueden llegar a distraer tremendamente. Además, hay un ascensor que probablemente se suponía que funcionaría como entrada y salida a este lugar, pero cuando se usa solo nos lleva a una planta baja ridículamente sin terminar, como los soldados de las películas americanas. Teniendo en cuenta toda esta información y el hecho de que los archivos del juego se refieren literalmente a este lugar como Z sin usar Financial 23, sugiere que tristemente todo esto es contenido recortado. Una parte del juego que Bethesda simplemente no terminó, ya sea por tiempo o por otras decisiones. Indagando un poco más, descubrimos que este lugar se habría llamado Oficinas Atlantic, y aunque lo que voy a decir ahora es solo especulación por mi parte, parece que los saqueadores que viven aquí en realidad estaban en medio de unas obras. En concreto, estaban repintando todas las paredes. Así que tal vez podríamos haber escuchado de ellos algún diálogo exclusivo o una pequeña misión graciosa sobre este tema. Eso sí, solo si Bethesda hubiera terminado de desarrollar el edificio. Finalmente, y para el último en nuestra lista, terminaremos el vídeo justo donde lo comenzamos, en Far Harbor, específicamente en el extremo sureste de la isla. En esta zona, literalmente a solo un par de metros cruzando la pared invisible, hay una escena muy curiosa, pero gracias a los comandos de la consola podemos acercarnos y verla mejor. Aquí nos encontraremos con un vertiber de estrellado, y al lado de él, una servo armadura T-45 completa. Además, por toda la zona, habrá una serie de núcleos de fusión dispersos, lo cual es realmente útil, así como un par de cajas que contienen algo de luteo. Suponiendo que puedas acceder hasta aquí, todo esto es en realidad un tesoro bastante bueno, y si eres realmente ambicioso, podrías subirte a esta servo armadura y caminar por el fondo marino hasta llegar a tierra. Pero, ¿cuál es el origen o la historia de todo esto? Bueno, honestamente, probablemente no necesitemos mucho contexto. Es casi seguro que sea un simple accidente. Un vertiber de antes de la guerra que se encontraba volando en la región de Maine, y probablemente en el momento en el que cayeron las bombas. El pájaro se estrelló en el mar. Sin embargo, vale la pena señalar que Zeke, uno de los miembros de la facción de los gatos del átomo de la propia Commonwealth, nos cuenta una historia en la que afirma haber arreglado un vertiber y haberlo volado sobre la costa, antes de estrellarlo accidentalmente en algún lugar. Muchos jugadores creen que este vertiber puede haber pertenecido originalmente a Zeke, no obstante, podemos encontrar a un esqueleto con uniforme militar cuando estemos nadando por aquí, lo que nos sugiere que es casi seguro que se estrelló antes de que cayera las bombas, y por lo tanto, probablemente no sea este el vehículo que arregló Zeke. Sea lo que sea que realmente haya pasado aquí, supongo que solo Todd Howard lo sabe, y Todd Howard nunca abre la boca. Y esto nos lleva al final del vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo, espero que hayas disfrutado del top 5 secretos e easter eggs de fuera del mapa que quizás no viste en Fallout 4. ¿Cuál te ha llamado más la atención? ¿Conoces otros secretos de fuera de los límites de este grandioso juego? Deja un comentario más abajo y como siempre, se agradecen muchísimo los likes y las suscripciones. Acabo de empezar en YouTube, pero espero que recorramos juntos este camino y empecemos a formar nuestra propia comunidad. De nuevo, gracias por ver el vídeo. Espero veros a todos en el próximo. ¡Paz a todos!